a ver vamos entrando al juego porque acaban de sacar el ultra instinto para avatares señores en el dragon ball xenoverse 2 así que estamos entrando según tienes que ir a hablar con jiren y retarlo y ya te va a dar automáticamente el ultra instinto la el punto es que no sé qué tan difícil de ganar la jiren ya que tengo mucho tiempo no jugar y vamos a ver cómo sale de esto y me acuerdo qué poder traigo apoderando no todavía no me la puedo aquí no tengo mis poderes se lo pegue a más pequeño aconseguir la fuerza que tiene, pero tu poder necesita justicia ya va a estar en ultra instinto ¡¿QUÉ?! ¡TENGO EL ULTRA INSTINTO, SEÑORES! ¡NO! así de fácil así de fácil obtenemos el ultra instinto ¡¿QUÉ?! está muy fácil ¿no? demasiado fácil ¡¿QUÉ?! ¡¿QUÉ? ¡QUÉ?! ¡WOW! ¡TENEMOS EL ULTRA INSTINTO, SEÑORES! ¡QUÉ BONETA VECINDAD! ¡Es LA VECINDAD DEL CHAVO! no vale medio centavo pero es linda de verdad y para llegar doña florín y me ponen a demanda los personajes jugables del dlc pack 1 al 3 además de los esta dlc pack del 1 al 4 ya están disponibles por tiempo limitado no de pasar esta oportunidad para probarlos como los personajes yo ya tengo todos los dlc así que eso no me interesa ahora te vamos a ir aquí y pero me quiero ver aquí vamos a personalizar la misión habilidades en transformación tengo el super vegeta porque es la que más me gusta vamos a poner el ultra instinto señores el ultra instinto tiene que tener 500 de aquí y vamos a ir a probar señores debemos aquí a un combate en modo fotografía modo fotografía hay una cápsula qué ya cambiaron el carrito guay yo tengo como dos meses de abrir el juego no sabía que lo habían puesto lo cambiaron ahorita yo por ejemplo me voy a ir contra contra google instinto en un lugar bonito aquí en el torneo del poder ahí vámonos fluky contra goku ultra instinto señores ok preparado 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 sí pero solo quiero que esté de pie oh pero mira está cargado ok entonces aquí a la cuenta de 3 2 1 lo vamos a convertir 3 2 1 vámonos ala maize pero será de que cuando me pego así se va a mover también no 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 pégame pégame no eso es lo malo que no me va a poder pegar ya cármate no me pegue a ver quiero ver al cargar energía wow a ver los ojos el pelo gris está está bonito señores yo pensé que no pensé que iba a tener el ultra instinto yo en mi avatar pero si lo tenemos aquí miren no qué bonito qué bonito qué bonito se mira bueno gracias por ver así como que se consigue el el ultra instinto besos en la roca